¿Te acordás de las manzanas que quedaron de la preparación del pan dulce? Tal vez escuchaste hablar de las virtudes del vinagre. Bueno, el vinagre es un excelente limpiador del organismo. Yo ya lo había escuchado que aportaba minerales, fósforo, potasio, magnesio, zinc, calcio, que tiene vitaminas A y B, que regula el pH de la sangre, que hace bien para las comironas, para bajar de peso, para los dolores artríticos, articulares. Todo eso yo ya lo sabía, pero mi gran sorpresa fue enterarme de que ese vinagre, el que hace tan bien, es el vinagre natural, que no está pasteurizado. Y sucede que todo lo que compramos, hecho en los supermercados, está pasteurizado por ley. Con lo cual me las tuve que rebuscar en buscar recetas y adaptarlas a mi forma de vivir para poder hacerme mi propio vinagre. Tengo acá una de las botellas que acabo de cosechar de vinagre y que enseguida te voy a enseñar a hacer. Ante todo, te quiero avisar que acá donde yo vivo hace mucho calor y el vinagre esta vez se hizo en la mitad del tiempo. Habitualmente tarda un mes más o menos en hacerse, pero acá en 15 días ya estaba hecho. Acompáñame y vas a ver qué fácil lo hice con manzana porque justo había hecho el pan dulce, pero si tenés otra fruta, también hice de mango en el verano. Podés hacer de pera, podés hacer, no sé si de cítricos, pero de las frutas, ciruela, todas las frutas que den para hacer un vino. De hecho, el vinagre es un proceso que viene por hiperoxigenación del vino. O sea, cualquier vino que dejas abierto y que empieza a tener ese olor a vinagrado y que uno tiene la tendencia de tirar, bueno, si tenés paciencia, ese vino se transforma en vinagre. Acompáñame. Necesitamos un recipiente grande. Yo uso esta de barro, puede ser también de vidrio. Y los restitos de manzana que pesarán más o menos un kilo. Están las cáscaras y los cabitos. A esto le agregamos aproximadamente una taza de azúcar. Y le agregamos también lo que llamamos la madre del vinagre, que es una sustancia que se formó del vinagre anterior. Mira, sé que es desagradable de aspecto, es como una baba, pero en realidad es la colonia bacteriana que fabrica el vinagre. Así que la meto para acelerar el proceso. Si no lo tenés, no te preocupes. Bueno, voy a volver a embotellar lo que me quedó de vinagre ya una vez colado para seguir usando esta botella. A esto le ponemos agua. Le voy a poner unas tres jarras, más o menos tres litros. Y como el vinagre se basa en la aireación, empezamos a revolver esa manzana con el azúcar y después la tapamos con un paño. Necesita que circule un poco de aire, así que no va a estar cerrado armáticamente. Finalmente lo dejé así, con un paño, con un elástico. Y lo dejé en un lugar oscuro, revolviéndolo todos los días para que airee. Y ves, cuando empiezan a formarse estas burbujitas, quiere decir que el proceso ya está en marcha. Muy rápido afuera. Lo vas probando y cuando el sabor ya te parece que es suficientemente ácido, entonces preparas todo para filtrarlo. Un pote grande, un colador, un paño limpio. Vamos a tirar todo el contenido. Ahí van a quedar las cáscaras y también la madre, que es esa baba que se ve caer. Es desagradable, pero bueno, no tiene nada de malo en realidad. La cosa es que esto yo lo podría haber hecho en dos etapas. A ver, podía haber dejado las cáscaras unos 10 días y después haberle agregado la madre, pero decidí hacerlo todo junto. Así que todo va a quedar en el filtrado. Sacamos todo lo posible para aprovechar bien. Y luego embotellamos. Bueno, ya sé que lo más complicado de mis recetas es que no tienen medidas rígidas, pero creo que eso es una virtud. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada para vender. Lo que hacemos, lo hacemos para consumir en casa. Y te anima un poco a vos también a experimentar así como yo voy haciendo mis pruebas. Es cuestión de aprovechar lo que uno tiene y darle la vuelta para crear algo diferente. Viste que al principio te mostré lo que llamé la madre del vinagre y que después no me ocupé de sacarla. Cuando filtré las frutas, tiré todo. Bueno, tiré. Va la compostera. No me preocupé porque la primera vez que yo hice el vinagre lo hice con manzanas sin la madre. Y la madre se formó sola. Porque como eso es una bebida que está viva, no está hervida, sino que está viva, sigue su proceso de fermentación. En unos meses tal vez esa botella tenga esa gelatina, que es la mamá, la madre del vinagre, y que para beberlo tal vez la tenga que colar. Para ralentar el proceso lo pones en la heladera. Yo la verdad que no tengo problema con eso. Lo dejo afuera de la heladera porque la heladera la tengo llena de cosas. De fermento, de chucrut. Bueno, y cuestión que prefiero dejarlo afuera y en todo caso colarlo o tener esa madre preparada para mi próxima tanda. ¿Para qué uso el vinagre? Bien, primero que todo para condimentar porque me encanta. Segundo, lo uso para enjuagarme el pelo y que me quede brillante. En lugar de crema de enjuague, uso el vinagre. Y así como es un suavizante para el pelo, también es un suavizante para la ropa. Esto las abuelas lo re sabían. O sea, antes no se usaban los suavizantes químicos. Se usaba vinagre. ¿Por qué? Porque funciona. Deja la tela más blandita. Último enjuague del lavarropas con vinagre en lugar de suavizante. ¿Para qué más? Yo limpio mi casa. Limpio el baño, la cocina, los pisos. El vinagre da brillo, desinfecta y me resulta perfecto. Te voy a leer algunos otros usos. Por ejemplo, desodorante. Podés aplicarte un poquito debajo en las axilas después de bañarte. Quemaduras de sol. Cuando la piel está muy sensible, el vinagre la suaviza y ayuda a la regeneración. Lo mismo con los hongos. Tanto de los pies o como hongos en cualquier lado de la piel. También he escuchado por allí que ayuda a eliminar las verrugas. Eso no lo probé nunca. Repele las pulgas. Las pulgas para tus animalitos. En un rociador, mitad vinagre, mitad agua. Los rocias y vas a mantener las pulgas más alejadas. Igual que los piojos. Receta ancestral. Enjuagar con vinagre para que los piojos no entren. Una vez que entraron, no sé, si solo con vinagre salen. Pero en principio para repeler y que no te contagies, funciona. Internamente es un gran purificador. El ardor baja la presión del cuerpo. Reduce los dolores musculares, articulares. Alivia el ardor estomacal. Los reflujos. ¿Cómo se toma? Se toma preferentemente en ayunas. Podés diluirlo en agua. Y si no, como hice yo al principio, un sorbito, medio vasito. Dos o tres cucharadas suficiente. Otra cosa que es súper importante es su capacidad de limpieza energética. Esto ya seguramente lo debes saber. Cuando hay mala vibración en la casa o recibiste visitas que te dejaron una sensación incómoda. Entonces a limpiar toda la casa con vinagre y barrer los malos espíritus. Bueno, son saberes populares, pero por las dudas me parece que no está de más conocer estas técnicas. Si te gustó el video, dale un like. Suscríbete al canal que me hace muy bien para que se siga difundiendo. Y compartilo en tus redes sociales. Te mando un gran abrazo y a disfrutar que la vida es hoy. Chao.